Buenas chicos, ¿cómo están? Estamos acá desde el jardín junto a Germán y a la gente de Finans para hacer una nueva entrega. ¿Cómo estás Germán? Bien, bien. No nos paran ni la lluvia. Teníamos que hacer la entrega como sea. Hoy se va un hermoso EcoSport Freestyle 2016, un usado en excelentes condiciones, podrán verlo, la verdad. Parece cero kilómetros, amigo, pero es usado. Y hacemos el sistema llave por llave. Acá el señor va a entregar su hermoso Palio 2015 y se lleva un EcoSport llave por llave sin quedar a pies un solo minuto. Excelente. Acá el señor y la señora, por supuesto, se van a llevar el auto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Están contentísimos, me imagino. Sí, por supuesto. Estábamos esperándolo. ¿Cómo le gusta? Bien. Muy bien. Voy a hacer la pregunta. ¿De quién es el auto? Ambos dos. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Me decían recién un montón de tiempo. Y como 30 y largos, casi llegando a los 40. Excelente. Bueno, tienen su EcoSport que está espectacular. Germán, contame. Ellos hacen el llave por llave, pero ¿cuáles son los sistemas que tiene Finance? Bueno, el sistema que tiene Finance es muy sencillo y accesible, sobre todo. Pago fijo y en pesos. Podés elegir tanto cero kilómetro como usado. Todas las marcas, todos los modelos. Y siempre decimos, ingresás solo con DNI. Mínimos requisitos para que puedas aprovechar y sacarte un usado. En este caso, un EcoSport. Mirá lo que está. Impecable. Y con la posibilidad de poder entregar el auto llave por llave, pero también la moto. Si tenés una moto 125 cilindradas en adelante, la podés entregar. Y hacer como esta familia que vino andando en su vehículo, se va a llevar a casa esta hermosa EcoSport. Excelente. ¿Dónde encontramos Finance? Bueno, Finance está en Catamarca, el 50, entre 24 de septiembre y San Martín. Calle Las Heras, 143. Y también en calle Juan Gorena, 1610 en Concepción. Por supuesto que tenés el número en pantalla para comunicarte y hacer tu consulta. Excelente. Bueno, hacemos el intercambio de las llaves. Vamos a darle la llave al señor de la nueva EcoSport y el señor ya se va manejando. ¿Están contentísimos? Por supuesto. Muchísimas gracias. ¿La experiencia con Finance recomiendan? Sí, sí. Los chicos de 10, los chicos, Sol, que hemos tenido la oportunidad de también ver con Darío, con este joven, también con Germán. No, muy buena la atención, muy cálidos los chicos, siempre atentos cuando hemos necesitado hacerles consultas. Sí, los recomendamos. Excelente, chicos. Volvemos con ustedes y nos vamos acá, que los chicos están recontra contentos por manejar su auto. ¡Gracias!